¿Qué coño quieres que haga? Es un tal André A los hijoputas equivocados ¿Y eso? ¿Te lo he hecho ayer? Me pillo desprevenido Que te jodan, tío En este especial informativo les ofreceremos Segundo a segundo y en riguroso directo Este se acabó, tenemos que detenerlo Sí, completamente loco ¿Puedo hacer que sufras cada puto segundo que pases aquí? Es la hora de la verdad No sabemos qué está pasando La gente está gritando Pero escúchame bien No me toques los cojones No hay su gusto ¡Detente que está pasando! Se van a arrepentir No sé qué pasa ¿Cómo se les ocurra hacer una cosa así? Un día tan especial como este Suerte ¿Te le basura? Tú no has visto nada A tomar por el... Yo es que en casa no tengo tele Muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!